La soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Repotente y activa ¡Vamos de hermoso! La soledad Con la noche la soledad desespera Con la noche la soledad desespera Con la noche la soledad desespera Me enamoré Me enamoré Me enamoré también por alguien Con violencia sujeta en su alma una brutal reflexión Esperando a pasivo antes O confía en el paso del tiempo como otra solución Para encontrar la calma Pero te pones loco en las noches Robrando entrar En los confines más oscuros Después de arronizar Ante el amor más ternal Me enamoré 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 Y me enamoré Me enamoré Me dejé... Mehonoré Me enamoré ¿Extra色? Gracias.